hermanos alguna vez en medio del sufrimiento de las tribulaciones de los problemas de los fracasos han pensado que no tienen salida o que es una situación negativa que quizá durará para siempre el ser humano tiene una capacidad sorprendente para resistir en medio del fragor de la nueva a menudo sentimos como si fuera más de lo que podemos soportar pero confiar en la ayuda de dios significa que podemos soportarlo y salir adelante hermanos hoy los animo a que no desmayen confíen en dios que nunca nos abandona su estilo va más allá de nuestra imaginación pues él es el dios de las sorpresas el que sorprende de las formas más extrañas y con las respuestas menos esperadas todo esto pasará hermanos nunca pierdan la esperanza las tormentas hacen a la gente más fuerte y no duran para siempre y si un día llegaran a caer no se preocupen debemos hacer como el sol que cada tarde cae pero cada mañana se levanta con más resplandor hoy les traigo un relato que creo viene bien dado las adversidades que muchos están pasando esta historia proviene de la tradición judía y gira en torno al rey salomón quédense con nosotros hasta el final para que puedan vivir una oración maravillosa donde puedan recibir de dios la fuerza y el poder para superar las dificultades espero les guste cuando el rey david se encontraba en los umbrales de la muerte llamó a su hijo y sucesor salomón para la despedida final salomón era un joven inexperto y estaba muy preocupado por la corona que pronto sería suya le rogó a su padre que le dejara algo que pudiera hacerle de ayuda en tiempos de crisis su padre le dio un joyero que contenía una moneda un poderoso amuleto cuando te encuentres en aprietos dijo david abre este estuche y mira la cara de la moneda para obtener fuerza pero cuando te encuentres en la cima del bienestar vuelve a abrirla y dale la vuelta y mira el lado opuesto a modo de retribución que dios sea contigo hijo mío y murió los años pasaron y salomón se encontró asediado por problemas graves entre los altos rangos de sus oficiales mayores se gestaba una rebelión las varias esposas con las que se había casado le exigían opuestos caprichos llegando incluso a construir altares para los dioses extraños que en sus países de origen acostumbraban a idolatrar el inmenso peso económico y logístico de construir el primer templo para el dios de israel era casi imposible de resistir salomón estaba abatido y complicado cuando recordó el consejo de su padre y abrió el joyero en la cara de la moneda leyó las palabras esto pasará se sintió profundamente aliviado por esas palabras las cuales se interpretó como una sentencia y volvió a tomar el control con confianza y decisión se superaron los obstáculos se disipó la rebelión se terminó el glorioso templo de dios un templo cuya gloria física y espiritual ensombrecía toda forma de culto pagano en israel los barcos de salomón surcaron los mares y trajeron gran prosperidad a su pueblo desde todos los lugares los altos y los poderosos hacían peregrinaciones para rendir tributo a salomón a sus riquezas y a su sabiduría sentado en el cenit salomón olvidó las últimas palabras de su padre no volvió a abrir el joyero algunos dicen que por soberbia otros que fue sólo un olvido caprichoso otros dicen que fue por miedo a que el tributo a pagar volteando tan poderoso amuleto se llevara todos sus logros fue entonces cuando asmodeo rey entre los demonios golpeó la puerta de su corazón según la leyenda asmodeo había sido llevado encadenado ante el rey salomón y convertido en su esclavo tener tanto poder sobre un demonio con el título de rey era otro logro supremo que enriquecía el orgullo de salomón y aumentaba su sensación de poder un día el rey le dijo a asmodeo que no entendía cuál era la grandeza de los demonios si un rey de entre todos ellos podía ser encadenado por un mortal asmodeo valiéndose de artimañas y utilizando la soberbia de salomón en su propia contra logró convencer al rey de no sólo desencadenarlo sino también de dejar de lado su anillo protector ese con el que era capaz de doblegar las fuerzas malignas el demonio se puso de pie ante él y alzando el vuelo tomó a salomón y lo llevó volando a 400 kilómetros de jerusalén y luego se designó a sí mismo como rey durante tres humillantes años salomón pagó por la tierra de israel viviendo con lo que le daban en las casas donde pedía de comer una y otra vez exclamaba soy salomón rey de jerusalén sus palabras provocaban burlas y risas estridentes el más sabio de los hombres era ahora considerado un loco vagabundo era un castigo que le hizo prestar atención a una voz mortecina del pasado recordó la moneda y la leyenda esto pasará sintiéndose reconfortado y fortalecido por el mensaje volvió a tomar el control de su destino y después de grandes luchas consiguió recuperar su trono y su riqueza fue entonces cuando otra vez en la cima de la gloria pensó de nuevo en la moneda y en su reverso esta vez con la humildad reconoció la necesidad de rendir tributo ante las bendiciones del poderoso amuleto fuera cual fuese el destino de su poderío si en los tiempos difíciles le había ayudado a superar todos los obstáculos cuál podría ser el mensaje que la moneda encerraría para los momentos de gloria salomón abrió el joyero que su padre le entregó al morir tomó la moneda y dándole la vuelta leyó esto también pasará y así fue como salomón se convirtió realmente en el ser humano más sabio de todos los tiempos si comprenden hermanos toda nuestra vida es incierta en ocasiones habrá buenos momentos a veces pasaremos por otros malos muchas veces nos sentiremos perdidos otras veces sentiremos estar en la gloria en la vida los momentos son efímeros cada vivencia se va sin remedio únicamente nos queda la experiencia que bueno que podamos aprender de la historia de salomón y comprender que nunca debemos dejar de confiar en dios porque dios es quien tiene la última palabra en cada situación este es el secreto del triunfo y la felicidad confiar en dios hoy quiero decirles con todas las fuerzas de mi ser dios te ama dios nos ama somos importantes para él y quiere darnos lo mejor él hará cosas maravillosas por nosotros saben por qué hermanos porque dios nunca se ha olvidado de nosotros y jamás lo hará aunque sintamos en muchas situaciones de nuestra vida que nos ha abandonado que estamos solos que está callado y distante pero hermanos aunque los golpes de la vida parecen ser demasiado fuertes para nosotros es bueno saber que contamos con la fuerza que dios concede a los que le aman hermanos el poder de dios está con nosotros con los que creemos miren lo que dice la segunda carta de corintios capítulo 12 versículos 9 al 10 pero él me dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto gustosamente haré más bien al arte de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de cristo por eso me regocijo en debilidades insultos privaciones persecuciones y dificultades que sufro por cristo porque cuando soy débil entonces en cristo soy fuerte hermanos dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestra ayuda asegura en momentos de angustia por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar dios es más grande que todas las circunstancias y los hijos de dios no estamos solos ante ninguna circunstancia lo dice deuteronomio 31 versículo 8 el señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes mis hermanitos del alma repitan conmigo esta sencilla oración en tu nombre y con tu ayuda sé que puedo vencer porque nadie que ha confiado en ti en tu compasión y en tu misericordia ha salido defraudado Jesús yo confío en ti díselo nuevamente Jesús yo confío en ti porque sé que todo esto también pasará hermanitos queridos cuando oramos con fe dios nos escucha cuando escuchamos dios nos habla y cuando creemos en sus promesas dios sobra prodigios y milagros los invito para que unidos en familia en este su canal maría elena barrera burgos oremos con insistencia y perseverancia no hasta que dios nos escuche sino hasta que podamos escuchar la voz de dios que no se escucha cuando nos escucha cuando escuchamos dios nos escuchamos dios nos escuchamos dios